Baila con ella, y en la venta presida, y en la noche baile con ella, bailando esta tan mera, en la playa se va bella, bailando esta tan mera, en las playas se va bella, ella en la playa, y yo al lado de ella, ella en la playa, y yo al lado de ella. Baila con ella, en la venta presida, y en la noche baile con ella, bailando esta tan mera, en las playas se va bella, bailando esta tan mera, en las playas se va bella, ella en la playa, y yo al lado de ella, ella en la playa, y yo al lado de ella, la venta presida, y en la venta presida, y yo al lado de ella, y yo al lado de ella, ella en la playa, y yo al lado de ella. la venta presida, y yo al lado de ella, y yo al lado de ella, y yo al lado de ella, Baila en la cuella, en la venta imprescindida, ya noche baile con ella, bailando esta tamborera, en las playas de Marbella, bailando esta tamborera, en las playas de Marbella, ella en la playa, y yo al lado de ella, ella en la playa, y yo al lado de ella. Baila en la venta imprescindida, ya noche baile con ella, bailando esta tamborera, en las playas de Marbella, bailando esta tamborera, en las playas de Marbella, bailando esta tamborera, 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 bailando esta tamb ¡Gracias! ¡Gracias!